Chicas, el día de hoy vamos a hacer un espagueti verde o pasta. Voy a ocupar fetuchini, ya lo tengo aquí para hervir en la olla. También vamos a ocupar chile poblano. Este es como del que usan para rellenar. Vamos a ocupar queso crema, filadelfia. Tres cuartos de taza de crema o leche. Y pizquita de sal. Ahorita vamos con el primer paso. Chicas, el primer paso va a ser calentar nuestra parrillita. Poner nuestro chile a dorar. Y ahorita les enseño cómo va a quedar. Vean cómo está el chile de quemadito. Lo que vamos a hacer es meterlo en una bolsa de plástico. Cerrar la bolsa y dejar que sude ahí en la bolsa. Como unos 10 minutos y después la abrimos. Ahorita les enseño cómo queda. Chicas, ya abrí la bolsa, vean. Lo que vamos a hacer es quitarle toda la pielecita, todo lo que está quemado, con agua para quitar las semillas. Lo que, con lo único que nos vamos a quedar es como que con las paredes del chile, el rabito este lo tiramos. Y limpiamos. En este vasito, yo ya tengo el queso Philadelphia, la leche, la sal, crema y el chile. Ya limpio. Yo agregué crema y leche, pero pueden agregar ustedes crema o leche. Si alguna cosa no les queda bien claro, les voy a dejar, bueno, ya siempre abajo en la cajita de información está el link del blog. Ahí subí también la receta y hay otras recetas por si quieren entrar. Chicas, ya tengo aquí seco el espagueti escurrido. Aquí está la ollita. Vamos a agregar en esta olla una cucharada de mantequilla. Y la salsa ya está lista también. Verdosa. Dejamos que hierva un poquito. Ya que hierve un poquito, muchachonas. Agregamos nuestra pasta. Mezclamos muy bien. Les hago este acercamiento por si no se vio bien. Ahí está nuestro espagueti verde. Y les recuerdo que pasen al blog, ahí hay más recetas y ahorita les enseño el platillo. Chicas, aquí está el platillo final. Como que el color se ve de sabridón, pero no, está muy rico, la verdad. Se los recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y bendiciones. Si ustedes pueden agregar o quitar lo que ustedes prefieran. Es muy a su gusto. Yo solo les doy opciones, recuérdenlo. Nos vemos en un próximo video. Bye.